Vamos al último segmento del programa del día de hoy, Diálogo, que ha girado en torno a la convocatoria a consulta prelegislativa en la cual pueden participar aquellas organizaciones titulares de derechos colectivos y que se pueden sentir afectados precisamente en sus derechos con el Código del Ambiente. Podrán participar en el registro de esa consulta prelegislativa las organizaciones de primer grado hasta finales de noviembre. Tendrán que registrarse tanto en las instalaciones de la Asamblea Nacional, cuanto en las delegaciones del Consejo Nacional Electoral distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. Y continuamos con nuestro invitado Merecis Caicedo de la Corporación Amaru, presidente de la cooperativa Corpo Mine. Hemos pasado revisión al primer tema de los sustantivos seleccionados por la Comisión de Biodiversidad respecto del Código del Ambiente. Habíamos hablado sobre la propiedad y posesión de las tierras. Ahora vamos a hablar sobre la conservación y el manejo sostenible de la biodiversidad. ¿Cómo ustedes protegen a su medio ambiente? Bueno, nosotros el medio ambiente lo protegemos de otra forma de lo que lo protegen los profesionales. Porque la forma que lo hacen los profesionales, los proyectos, no es lo correcto. Porque nosotros vemos que si nosotros solo sacamos ciertos árboles que están en el sector, que no nos sirven, no descampamos demasiado el suelo. Porque en la tierra, cuando está en sombra, hay una arenita que tiene la tierra, que son como lombrices que suben y a lo que se tumba, se socala como siembran los profesionales, toda esa arena se pierde, toda la protección de la tierra se va. Entonces el árbol ya demora para crecer mucho más. Entonces ese alimento que es natural, eso es lo que necesita el árbol. Entonces nosotros pedimos que de todas formas estos proyectos, que de la forma que nosotros los hacemos es mucho menos costo, sino que vemos que siempre el profesional busca que lo hacemos de esta manera, por ello como profesional ganar. Pero no sabiendo que nosotros somos criados con el árbol, sabemos cómo se maneja el árbol, entonces yo pienso que le deben dar la oportunidad al campesino. Por ejemplo, el asunto del cacao que está llevando el Ministerio de Agricultura. Nosotros sabemos cuáles, nosotros deberíamos hacer los semilleros. Ellos contratan a grandes empresas, pudiéndolos contratar a nosotros. ¿Por qué? Nosotros sabemos en nuestro sector cuál árbol nos carga bien y de esos árboles que nos cargan 30, 40 mazorcas, de eso deberemos agarrar para hacer el semillero, no de la forma que nos hacen. Entonces hay mucha forma que nosotros pedimos. Cuidan y preservan el medio ambiente. Y pedimos que nos tomen en cuenta en todos estos proyectos para nosotros a nuestro punto de vista. Muy bien. Ese es el segundo tema sustantivo. El otro tiene que ver con el desarrollo de los conocimientos colectivos asociados a la biodiversidad. De cierta manera ya nos ha respondido, pero caben muchas otras tradiciones, otras costumbres que tienen ustedes. Claro. Hay otra costumbre que, por ejemplo, nosotros antes usábamos nuestra alegría, por ejemplo, las Carmen. Cuando vienen las Carmen, nuestra fiesta era con bombo y con uno todas las noches, con canto, arrullo. Ese era nuestro lema, como nosotros celebrábamos la fiesta con marimba. Eso eran muchas cosas. Y hay muchas cosas. Por ejemplo, aquí hay personas que se mueren con dolor de barriga y nadie sabe con qué murió. Muchas veces hay personas que le quedan viendo ojos secos y eso se llama ojo. Mal de ojo. Mal de ojo. Entonces, nosotros, nuestros viejos saben curar eso. Eso se cura de una forma muy mediática que es con el Padre Nuestro. Al revés. Entonces, muchas cosas que nosotros queremos aportar. Hay cosas, por ejemplo, a nosotros nos pica en la zona una culebra. Nosotros la curamos con monte. La curamos de otra forma. Y muchas veces hay secreto que no necesita nada. Entonces, todas esas cosas, nosotros nos sentimos alegres de estar acá aportando y queriendo dar mucho más de lo que nosotros sabemos. Vean ahí algunas de las razones por las cuales se tiene que someter a consulta prelegitativa leyes y códigos como este, el del ambiente, que nos ha motivado la jornada del día de hoy. Pasamos al otro tema sustantivo, el cuarto y final, que tiene que ver con las tradiciones ancestrales y culturales. También allí mucha participación, mucha sabiduría del pueblo afrodescendiente. Claro. Bueno, nuestras cosas ancestrales vienen, hay un tema que cada día muchas veces al campesino, cada día se va yendo más allá y más allá porque la costumbre de la bulla, eso como que fatiga a la gente que ya ha estado enseñado a su campo, a su silencio, al silencio, al escuchar a los pájaros y todas esas cosas como que cuando ya, es como cuando los animales, nosotros metemos máquinas, las empresas meten máquinas a cortar el árbol, los animales se van huyendo, se van yendo mucho más lejos, cuando funigan y se van huyendo todos los animalitos, los animales pequeños. Entonces, todas esas cosas son muy lindas del campo. Por ejemplo, anteriormente nuestros viejos solo se iban al río, agarraban, en una hora ya tenían su merienda para los dos días, agarraban camarón, el minchilla, andaban con el canasto agarrando los camarones, el pescadito y eso son cosas que llenan de alegría y es más, en el campo creo que el hambre es diferente porque al campesino que le gusta trabajar no pasa hambre. Porque tiene el verde, tiene de todo, tiene el coco, tiene muchas cosas. Entonces, todas esas cosas hay que compartirlas y por eso no nos alcanzamos de agradecerle a Gabrielita que siempre está pensando en el pueblo montuvio y le tenemos mucho agradecimiento y un buen aprecio. Qué importante esto que nos está compartiendo Mérices Caicedo. Creemos que al pueblo afroecuatoriano le gusta la bulla. Sí, le gusta la bulla, pero eso de la música, el de la marimba, el del río, el de la naturaleza, el de los animales que están en el medio ambiente, ¿no es cierto? No el de las máquinas, no el de la cortadora de árbol, no. Es decir, ruido para nada, más bien el otro. Me queda apenas un minuto, Mérices. ¿Cómo se va a difundir? Ya me lo ha dicho usted mediáticamente a través de todos los medios posibles para que puedan participar en esta consulta prelegistrativa las organizaciones de primer grado. Cuando hablamos de organizaciones de primer grado, quiere decir aquellas organizaciones del vecindario, de la comuna, de la zona. Esas son las del primer grado que tendrán que inscribirse hasta finales de este noviembre. Desde ya, por favor, hagamos esa convocatoria, Mérices. Claro, nosotros estamos pendientes, apenas comienza la inscripción, nosotros estamos pendientes para los que tenemos un poco más de alcance, está pendiente nuestros hermanos que no tienen tanto el alcance para ayudarle, como deben de venirse a inscribir, porque no se pueden quedar afuera los compañeros que no tienen alcance. Por eso es que, más que todo, nuestra organización, como es Amaru, está en todas las áreas, en todo el país, pendiente que ya estén las inscripciones para ayudar a nuestros hermanos, porque nuestra organización es una organización que presta servicio y ayuda a todos los compañeros que no pueden. Por lo pronto, entonces, ¿podríamos dar su número celular para quienes quieran comunicarse con usted y de pronto ayudarse en recibir información para esa inscripción? Sí, mi número de teléfono es 09690-92816. Muy bien, allí a ese número podrían llamar entonces para comunicarse con Mérices Caicedo y recibir alguna otra información sobre este periodo de inscripción de las organizaciones de primer grado, convocadas para esta consulta prelegislativa en torno a los temas sustantivos del proyecto de Código del Ambiente. Muchísimas gracias, Mérices. Nos hemos sentido muy halagados por su presencia acá. Vamos con nuevos conocimientos, parte de esa sabiduría que precisamente nos entregan las comunidades, los pueblos y las nacionalidades de nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente. A Mérices Caicedo, también a ustedes, señoras y señores, gracias por su atención al programa de El Día de Hoy. Será hasta una próxima oportunidad, hasta un próximo encuentro con Diálogo. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.